Bueno, creo que es un tema muy complejo y lo primero que me animaría a decir es que hay que sacar el tema de toda cuestión de ideologías o de política partidaria, ¿no? Porque por lo que veo, me parece que hay actores en esto que si sos de tal partido, de tal ideología, tenés que pensar de esta manera, si sos de otro, de otra manera. Y creo que hacemos mucho daño si un tema tan importante y tan complejo lo politizamos o lo ideologizamos. Ese creo que es un primer tema que hay que tener en claro a mi entender. Y segundo, es un tema muy complejo y creo que la inmensa mayoría del arco político, social, está de acuerdo que la Argentina necesita una profunda reforma de todo lo que es el sistema penal juvenil. En lo personal creo que la delincuencia juvenil que desgraciadamente ha ido creciendo en el país y que genera mucho dolor en tantísima gente, no solo el robo, las violaciones, sino los asesinatos, muchas veces ligados a la problemática de la droga, sin lugar a dudas, a situaciones de exclusión. Entonces creo que acá hay que hacer un abordaje muy complejo y muy amplio, ¿no? A ver, con el chico que delinque y habrá que pensar, bueno, desde lo social, cómo sacarlo de la marginalidad, cómo sacarlo del tema droga, cómo sacarlo de una situación de exclusión, cómo generar una inserción educativa mucho más seria y profunda, cómo generar hábitos de vida sano, el tema del deporte, el tema del trabajo, la reestructuración familiar. Es decir, son muchos temas que hay que trabajar para que un chico no termine en la delincuencia. Ahora, también es cierto que creo que no puede quedar sin penalizar, por ejemplo, un asesinato cometido por un chico de 14 o 15 años, que creo que saben muy bien lo que hacen. De hecho, se ha promovido en Argentina que un chico de 16 pueda votar, se le han dado derechos en muchísimas cosas. Creo que también es bueno asumir que los menores también tienen responsabilidades y creo que no puede quedar como que no pasó nada cuando hay un hecho grave o muy grave en un joven, que por ahí no empezó con un asesinato, empezó con un pequeño robo, un mayor robo y fue creciendo en la delincuencia y el Estado y la sociedad tal vez no estuvimos presentes cuando comenzó un itinerario de delincuencia. Pero creo que junto con el tema social, educativo, laboral, familiar, prevención de adicciones, también creo que tiene que haber algún tipo de penalidad y creo que es bueno que se baje la edad para que un menor pueda ser punible, es bueno bajar la edad de imputabilidad. Y después habrá que ver cómo se maneja esa pena. Si es un simple encierro no va a servir para nada, pero creo que habrá que buscar maneras de que un menor asuma la responsabilidad y la pena que corresponde por el delito, que incluya por supuesto su rehabilitación y su reinserción social. Los juristas, los políticos, sabrán cómo manejar toda esta complejidad de temas, pero me parece muy positivo que desde el gobierno se plantee el debate, se plantee la discusión, se plantee la necesidad de dialogar este tema, porque de hecho no pueden seguir las cosas como están y hay que buscar una solución al problema que está causando tanto daño y tanto problema en la gente. Es decir, bajar la edad de imputabilidad, pero pensar en otro tipo de penas, no las que están vigentes. Exactamente. En el caso de menores. No, sí, mira, yo te digo hace muchísimos años, era seminarista, así que estoy hablando hace casi 40 años. Me mandaron como seminarista a trabajar, yo estaba en el seminario de San Isidro al patronato de la infancia, Padelay, tenía una casa en Benavides, y había muchos menores que estaban ahí por cuestiones judiciales, y yo me he dado cuenta que eso solo no alcanzaba, estoy hablando de 30 años atrás o más, no me acuerdo, más de 30 años. Y no alcanzaba que los chicos estén en un lugar muy amplio, en una zona de muchos parques, pero estaban encerrados ahí y estaban encerrados nada más. Yo decía, bueno, esto no sirve, ¿no? Estoy hablando ya de décadas atrás en el patronato de la infancia, muchos chicos que habían robado y demás, y yo ya ahí me daba cuenta siendo joven que no alcanzaba. Que es bueno que haya una penalidad, porque el chico no es un irresponsable que no sabe lo que hace. Ahora el tema es cómo se penaliza de tal modo que el chico pueda cumplir una pena, pero en un camino de reinserción social y que pueda salir adelante para el día de mañana poder vivir sanamente en medio de una sociedad.